Es una de esas cosas que pasan habitualmente. El gran tema no está en los entrenamientos del día, está en que Boca está buscando un nuevo técnico, o Racing está por contratar a un nuevo futbolista, o la AFA está por resolver el tema del técnico de la selección. Nos pasó en esas horas previas de entrenamiento. Bueno, depende del criterio periodístico de cada uno para ir delineando el programa. ¿Se entiende? Ahora, si el entrenamiento, termino el entrenamiento a las 11 y 4, y el periodista de River, por ejemplo, tiene a Gallardo, Marcelo, ¿podemos arrancar a las 12, 12 y 5? Sí, dale. Gallardo te da la nota, a las 12 y 5, arranco como Gallardo. Volve aquí, porque es lo más importante. Ya deja atrás lo que... Ahora, sí. Gallardo nos da la nota. Y en ese momento, Tapia, 12 y 2 minutos, está por anunciar el nuevo técnico de la selección argentina, ahí tenemos que pedir a Gallardo que nos aguante 10 minutos, porque uno tiene esa guitarra, porque está por anunciar el nuevo técnico de la selección argentina. Y después de lo de Chiqui Tapia, ponele, ¿no? Que habló Tapia. Habla Gallardo, después tenés casi todo el programa para debotir de los dos temas, de los que dejó Gallardo. Pero por supuesto, hablamos con Gallardo. En la medida que Gallardo no sea el técnico de la selección, Gallardo es el técnico de la selección. Cambia la prioridad. Tenemos Gallardo. Si Tapia lo anuncia, ahora vamos con Gallardo. Golazo. Ahora, si no es Gallardo, y Tapia dice, bueno, Batituta es un técnico de la selección. Perfecto. Batituta no. Marcelo Gallardo, primera repercusión. ¿Qué te parece? Ah, te preguntaba. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué me diga? Lo que acaba de pasar. Entonces le vamos a hacer una consulta al respecto. ¿Correcto? Ahora, si el nuevo técnico es de Colón, y no le vamos a preguntar a Gallardo porque técnico de Colón, pero la selección argentina sí porque es superador. ¿Correcto? Sí. O sea, algo que sea una excentricidad. ¿Podemos traer a Guardiola? Tenemos a Gallardo. Entonces, ¡Jobre las putas! Tremendo el nombre. ¿Qué es el fútbol de Guardiola? Marcelo, Guardiola de fútbol argentino. ¿Cómo lo ves? Pi y Gallardo desarrollan. La primera pregunta es esa. ¿Por qué no está Marrero? Pero convengamos que esto será una beca de 20 años, pero no importa. Estamos extremando los ejemplos para que se entienda. Pero, a propósito de lo que chamos de Mario, de Portugal, buena gente además, buen tipo, es un gran profesional de los medios, y la verdad es muy dedicado. ¿Entendieron más o menos? Sí. Más allá de lo que se expresó en los formatos de radio, cortina, se sube el conductor, presenta un colonista, vuelve, cortina de nuevo, separador, vamos con el informativo, cinco noticias. O sea que la radio es una construcción permanente, porque si el operador se me duerme. Si en el informativo, en el informativo ahora, ¿qué hora es? Ya, ya, ya. Perdón. Ya, ya pasó. Ya pasó el informativo. O sea que, el tipo en media hora tuvo que adaptar cinco noticias más. O, está pensando, cinco para la media, ya ahora se sentó a armar desde las once. Pero no es la, ya va perfilando desde las once y media. ¿Se entiende? Y el medio, tiene, está escuchando aire, o sea, el informativo, no está en el estudio, sale del estudio, se va a una oficinita que tiene el informativo. está escuchando la radio, pero a su vez está mirando los portales, tiene dos pantases de televisión, nosotros con los canales de noticias, y ahí se va nutriendo de todo. ¿Se entiende? Se va metiendo en portales, va buscando por Twitter, bueno, voy con las redes, te pueden utilizar mucha información. Y va laburando, pa, 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 pa. Aparte como que el tiempo a veces se hace, muy corto, porque yo estaba viendo, termina el informativo, ¿no? Sí. Y cinco. Sí. Termina el informativo, presenta, bueno, presenta a Portugal, al corruptista que habla de política. Sí. Dónde está el cuarto. Sí. Van a la tanda, la publicidad, Sí. Hasta el 20 y 22. Sí. Vuelve. Habla del porte, ya son el 27, y en tres minutos tiene que meter otro informativo más. Muy bien. Manejo del tiempo, o administración del tiempo. Bueno, impecable lo que acabas de hacer. Minuto a minuto es esto. Bombas midiendo los minutos. Ahora, puede ser que Stolbecer te empiece a tirar tanta bomba, o tan explosivo, que en ese momento, dada la envergadura de la nota, que después encima puede tener repercusión, porque Stolbecer continental, ¿qué hace? A ver, habló con Radio Continental en Stolbecer, lo publican en Twitter. Yo lo leo en Twitter, miro lo que dijo Stolbecer, y si estoy en otro medio, y lo de Stolbecer vale la pena, levanto lo que dijo Stolbecer. Entonces, en mi radio, o en mi diario, pongo en el caso de Radio Continental con la revista Stolbecer. ¿Pidiendo un permiso a la Continental? No, no, no. No, no, no. 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 Eso va a repercutir en todos los medios. Claro, y con el tema del minuto a minuto para eso está la hoja de rota, el guión. Exactamente, el guion Perfecto, bien Vamos, vamos, nos vamos a entender esto Perfecto, esperá, vamos a borrar acá Todavía no llegamos al relato Ya vamos a llegar Pero para regastar hay que entender todo esto ¿Sí? Nada que un tipo, un marciano Que va con un plato volador Pa, 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 y se la toma No, tenemos que entender el continente Donde estamos parados Para hacer radio ¿Correcto? Porque en la previa De dos horas Lo estás tratando Es como hacer un programa En la cancha ¿Correcto? Entonces tenés que buscar Y si vos como relato En ese momento conductor No tenés en claro Para dónde ir Chocarle a la carcita Hoja de ruta B12 Poniendo A 1203 Presentación De 1203 Separador Presentación Separador ¿Estás escuchando? 1203 A 12 Y 07 Boca Estrenamiento Repaso de boca ¿Sí? Depende del programa 12 07 12 Y 10 River El programa puede tener Depende hacia dónde vamos Y así lo podemos Y así lo podemos 12 11 A 12 25 No está con Armani Antes del programa Antes del programa La producción Habla con el Dentista de boca Mirá que 2 y 3 Te llamo Si el equipo se pone a hablar Con el dentista Para pedir un turno Para tratar 12 12 2 minutos Van a llamar Y no los va a atender El tipo de boca Pero la producción Ya lo hizo 12 y 3 Liberaba el teléfono Lo tenía que llamar Perfecto 12 y 7 Sale el de River 12 y 11 Ya está programado Armani Ya hubo un trabajo De elaboración previo Para que Armani Salga Ahora Y antes Y después ¿Sí? Salvo que En la producción Estemos llamando a Simeone Porque después Se tenía Entonces se lo llamó Una hora de juego Y ayer Mañana Nada Buena Nos atendió Hola Hola Cholo ¿Qué tal? Mirá estamos al aire Para No perdón No puedo Nos va 5 minutos Bueno dale 5 minutos El ping Al aire Simeone ¿Todo esto? ¿Qué hora de la? ¿Puede pasar? Sí Puede pasar Igual en el caso De que Boca 2 y 9 No te atiendan Por un cierto motivo O algo Nada Está avisado Si hay algún problema En el directo de él Sí Por supuesto Pero si no me sale De boca Tiene que haber un shot En las nalgas ¿Y qué tan insistente Tiene que hacer la producción Cuando quiere conseguir Una entrevista? Suponde Al Cholo Simeone Sí ¿No yo lo tenés? ¿Cuántas veces Tenés que llamarlo? ¿Qué llama palabra Utilizada? Depende de la circunstancia Depende del personaje Depende de la modalidad Generalmente Lo que Este Lo que Los clubes ahora Tienden a hacer Es que las Las notas Vos las tenés que pedir A través del departamento de prensa Hay un agente de prensa Al club No sé Vos vas a ir a pedirme Yo soy de tal medio ¿Qué tal? Como te vas a tener A tal jugador Bueno, mira Hay una lista De diez medios Que tienen que Y recibe un poco De tener la nota De la cara Dos meses No, bueno Pero yo necesito Para mañana Depende de las circunstancias Depende del medio Depende de la afinidad Que vos podás tener Con el personaje Depende del departamento de prensa Depende del departamento de prensa No es lo mismo Tampoco que sea Con el radio de la red No, es lo mismo Que sea radio de la red Que sea radio de ceros Todo depende Pero no No quiere decir Que a radio de la red Le den todos La nota No, obvio Porque no es así O sea, a Messi No le da la nota Reciera Le da la nota A alguien cercano Y no se la da De un día para el otro O sí O sí Depende de las circunstancias Igual podés utilizar Muchos recursos Porque como productor Podés hablar Yo creo Si vos tenés un amigo Que es el primo No podés hablar Bueno, vos buscas Todos los recursos Claro Como productor Vos productor El tipo le da la nota Y te das a todo el tiempo Recursos Claro Por supuesto Los recursos que sean Que correspondan No No que le vas a Hacer un golpe comando Al tipo en la casa Para que te hable No, ahora me habla Porque si no Te mató tu hija No La verdad que no Te tenés que agregir Y el tipo te da la nota Claro Lo que pasa que está ahí ¿Correcto? Eso no Pero Es un ejercicio Que tenés mucha paciencia Mucha tolerancia O sea, muy obstinado Y tenés una gran capacidad Para soportar Los ninguneos Sí Y se dice Que tener el trabajo Del productor Es el trabajo Que se renueva Porque a ver Vos capaz que sacaste Una nota hoy Y mañana No se acuerda nadie Mañana No, en 10 minutos Tenés que seguir Claro Sí Y si el conductor Dice Ponele Conductor Dice al aire Que podemos abrir Los teléfonos Ahora De producción Te dicen que no El conductor Dice Bueno De producción Nos dicen que no Quizás vos Como yo Entendés la producción La producción Se supone que eso Ya está acordado Claro O sea, no No se van a matar Al frente al aire Si no, es que lo ponés así No, claro Aquí lo ponés No, no Eso se supone Que ya se hable De la producción Che, vamos a sacar La radio Como no te ven Porque Vos lo podés hacer De cualquier otra forma Un papelito De demostrar si podés Le podés hacer señas Portugal recién dijo En un momento de teléfono Porque hoy les diciendo ¿Para qué? Para que Estimulando a la gente Para que llamen Cuando ellos tienen Tres o cuatro cortados Le dicen por el tollback El tollback ¿Qué es? Apretan en una pata Un botoncito Y le abran Por línea privada Al conductor Mientras está al aire Dice Tenemos cuatro oyentes Perfecto Entonces el tipo ya sabe Y puede dar los oyentes Mientras tanto Ya vamos a hablar del aborto También de Boca ¿Eh? Porque Boca Cómo se está La palabra De la boca De la boca ¿Vale? Que le viene Una vez allá acá El productor le dice Estira, estira un poquito Porque estamos poniendo Los oyentes Espera que todavía No llegó la computadora Estira Estira un poquito esta boca ¿Eh? Uy, bueno El otro día lo vieron Por la sala ¿Qué? Carlinos te vieron Por más ¿A vos qué te parece? Listo Mientras tanto Tienes que estar con los oyentes Están llamando El cuatro Ollentes Vas a mí Tienes que manejar Tienes que manejar Un montón de cosas Es como manejar Todo Te puedo decir Tienes que manejar El medio ambiente Y por supuesto Tienes que estar Necesitas de la colaboración De los demás Por eso Creo Es un poco más relajada La FM Ciertas FM Sí, es relajada Pero no te relajé Tienes que estar Yo no toco Bueno, hay laburo En la FM Sí, sí El otro día Hay laburo Hay producción A la mañana Yo estaba escuchando La Mega Sí Que estaba a las nueve O nueve y media Empieza el programa De la época Sí El mujer trabajaba en el programa anterior Vos Pati Natale Sí Y el laburo Que tenían de producción Yo lo escucho Todas las mañanas Parece Es impresionante ¿Has sido casi espectacular? Sí ¿Ahora? De seis a nueve Claro Es impresionante Todo el laburo de producción Que tiene Y vos pensás Que solamente Se dedican A lo que es Yo, vos Música Por decirlo de algún modo No, la música Pero O sea, la colchada El operador Que tiene un montón De sonidos Todo el tiempo Todo el tiempo Y eso está Eso está bien Claro Ahí ahí Se sienta Escribe Todo significa algo Escribe Bueno Era En el programa Por ejemplo De EI Natale Hay un productor Que va a Cuatrocientos kilómetros Por hora Entonces el tipo Dice Bueno, hoy Vamos a Música Dedicada A los paraguas Entonces te metes un tema Hoy estamos con música De paraguas Pum Diez minutos Si la gente nos llama Ve que el nombre dio Dice Cambiamos la cocina Todo el aire Lo dicen por el toro Voy a cambiar la cocina Porque esto nos pegó La gente nos está llamando Así que En cinco minutos Juan preparate Vamos a ir Música Romántica Perfecto Listo Y ya el conductor Tiene que en su cabecita Perfecto Bueno Después de música Estamos románticos Se adapta a las circunstancias Para seguir golpeando Sobre todo Que es un programa Que es del inicio del día Creo que es de las seis Empieza De las seis a nueve De las seis a nueve No se revele De las que se deciden No, perfecto Lo que dijiste No, no, está muy bien Pero Que estoy hablando Ya no De un programa preproducido O sea A las seis de la mañana Van con la bomba de ruta Cada uno sabe Tiene su rol Vamos a ir por acá Vamos a ir por allá A las seis de la mañana Por ejemplo Ellos ponen como Tres o cuatro temas seguidos Pero es algo Pensado De hecho Yo hago una vez Lo veo con mi mujer Y le digo ¿Por qué ponen tanta música Un tema atrás del otro? En los primeros veinte minutos Se supone que uno Tiene que instalar el programa Y yo no Al contrario Porque la gente Está relleno levantándose Perezosa Y la música Es como que te serena No puedes seguir a las palabras Porque en las seis de la mañana Recién se te ha levantado Porque es capaz de estar enojado Entonces Desde la perspectiva Del ánimo de la gente Le ponen música Para que se levante bien Pocas palabras Y recién seis y media Aparecen malas palabras De los criterios del programa Y durante el programa Como les digo Hay un productor Que va a mil El tipo DJ El tipo A la noche Tiene un boliche Donde pasa música Tiene una cabeza Vuela el bebé ¿Se entiende? Vuela Entonces tiene herramientas Incorporadas De percepción De lo que le gusta De lo que puede gustar De la gente Lo que prende o no prende Si el tipo advierte A los 10-15 minutos Que no pega Que no hay fracción Del otro lado En este caso De los estudiantes De los estudiantes